La Unidad Regional de Buenos Aires del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Cintia Vanessa Esquivelobando de 15 años de edad. Se encuentra desaparecida desde el 8 de febrero de 2022. Es vecina al distrito de Bruncat, en Buenos Aires de Punta Arenas. Cualquier información que pueda brindar al respecto sobre su paradero puede comunicarse al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.